La población mayor de 45 años en el país ya podrá ser vacunada, llevando tan solo la cédula, pero con cita previa hasta este viernes. Saludamos a Luisa Barberi, que está en uno de los puntos de vacunación aquí en la capital del país. Luisa, muy buenas tardes. ¿Cómo está el panorama COVID en el país? José Fernando y televidentes, muy buenas tardes. Les cuento que el panorama COVID-19 en el país sigue siendo preocupante. En las últimas 24 horas, 599 personas perdieron la vida y se reportaron cerca de 24.000 casos nuevos, siendo Bogotá el de la mayor cifra. Mientras tanto, el gobierno nacional sigue poniendo el acelerador al plan de vacunación, por lo que dio apertura a la etapa 4. Aquí, desde el punto de vacunación que me encuentro en el Centro Comercial Metrópolis, se presenta gran afluencia de personas a esta hora que están esperando la llegada de vacunas Pfizer. Se mantiene un llamado general a las personas que ya recibieron su primera dosis, aquí asistan a completar su esquema, pues solo una de cada cinco vacunas que se aplican pertenecen a segundas dosis. Colombia dio apertura a la etapa 4, con lo que inicia la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación, que contempla a la población mayor de 45 años, además de la priorización de las personas privadas de la libertad, bomberos, socorristas, habitantes de calle, pilotos y auxiliares de vuelo. El objetivo es ampliar rápidamente las coberturas y la velocidad de vacunación para contribuir a la reducción del contagio. El ministro de Salud anunció también que las personas que recibieron y recibirán la vacuna de Pfizer tendrán su segunda dosis no a las tres semanas, sino a los tres meses, lo que permitirá ampliar la capacidad de vacunación a la población más joven. En Bogotá, la vacunación de población mayor de 45 años iniciará el día de mañana bajo la modalidad de pico y cédula para evitar aglomeraciones. Es una buena noticia cada vez que sale un grupo de edad más bajito, pero por favor no olviden que tenemos mucha gente de 60 y más años que no se ha vacunado y esas son las personas que se agravan. Frente a las dificultades que se han presentado al ingresar a la plataforma MiVacuna, el ministerio dio a conocer que el pasado 6 de junio se presentó un acceso no autorizado al portal web, dejándolo bloqueado por varias horas. Para el mes de junio, el país contará con 7 millones de vacunas, de las cuales 4 millones ya están disponibles.